El título de esta canción de Romeo Santos, por supuesto Atención, la canción se llama La canción se llama Eres Mía Canta esta noche, Romeo Santos Yo me llamo Romeo Santos Entro en tu cuarto y me aumente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien Aplausos, aplausos para Romeo Santos La bachata se impuso esta noche, Romeo Qué facha la de Romeo, por Dios Vamos a hablar con el jurado a ver qué opinan de esta presentación Adelante por favor, Paula Unzueta Romeo, buenas noches Empezaste muy bien Y sorprendente Me quedé muy contenta Tienes que tener cuidado con la métrica Porque eso, había un pequeño problemita por ahí Pero después lo hiciste fantástico Me gustó, mejoraste mucho Vamos a ver ahora qué opina Lil Gandarilla, adelante Querido Romeo Santos Empezaste muy bien y fuiste decayendo Durante toda la presentación Lamento decírtelo Pero estás teniendo problemas En la respiración O hay algo Hay algo que anda mal ahí Fuera de eso Creo que lo demás estuvo On point Bueno, opina igual Vladimir Bravo Corroborando con todo eso, Romeo Esto, lo que sí me rescato Y me parece muy interesante Es el dominio de escenario que poco a poco Te vas familiarizando con él Entonces, si bien hoy no hubo una interacción con bailarinas Tú nos has demostrado que puede ser un buen bachatero Y esa actitud es favorable para tu personaje Pero hay que trabajar lo que te recomendaron mis compañeros esta noche Muy bien Creo que ha sido positivo, ¿no Romeo? La verdad, sí Estoy trabajando demasiado Ya pronto van a estar viendo también Todo lo que me estoy esforzando también físicamente Está escuchando al jurado Demasiado Cada detalle que me están dando A trabajarlo Esa es la actitud, mi querido Romeo Y se está demostrando Por eso te lo acaban de decir Así que felicidades por esta presentación Y se me va al lunch a relajarse Señoras y señores Todavía quedan dos artistas Y usted los va a disfrutar Pero eso será luego de esta brevísima pausa No se mueva Ya retornamos con los artistas que usted está esperando Esto es, yo te llamo No se mueva No le cambies